Aún en medio de todo el tema mediático, por presuntamente haber sometido a su exciñera a una prueba de polígrafo, Laura Sarabia, quien fue catalogada como la mano derecha del presidente Gustavo Petro, explicó que ha contemplado su regreso al gobierno junto con el primer mandatario y para esto su defensa trabaja en demostrar que es inocente y sus actos fueron lícitos. No temo a la búsqueda de la verdad en una recta administración de justicia que respete mis derechos y garantías procesales, explicó por medio de una carta publicada en su cuenta de X, antes conocido como Twitter. En el comunicado, la exfuncionaria explica que la posibilidad de regresar al gobierno se dio justo el mismo día que la Fiscalía anunció el llamado a indagatoria por el presunto uso irregular del polígrafo Amarel Pismesa, la exniñera de su hijo. Asimismo, Sarabia explicó que su vieja a Washington se debía a una reunión con Tania Renium, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hablar sobre la participación de las mujeres en la política, el cual fue planeado luego de que el pasado 28 de julio la Fiscalía certificara que no había investigaciones en su contra. También comentó que el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar su tarea en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de escuchar su versión, por lo cual fue citada a dar su declaración. En todo ese contexto y con el proceso en Fiscalía Activo, Sarabia aseguró que se defenderá y responderá de manera debida, ya que fue una acción voluntaria al rendir declaratoria, la cual fue reprogramada para el próximo 5 de septiembre. Hoy reitero que atenderé las diligencias necesarias para explicar la licitud de mis actos y defender la inocencia de mi conducta, afirmó Sarabia. Cinco meses después de que se diera a conocer este escándalo, los fiscales encargados del caso recopilaron suficiente evidencia física y material probatorio para poder llamar a una indagatoria Laura Sarabia e hicieron énfasis en que tendrá que presentarse con su representante, como afirma el documento de la Fiscalía. En el desarrollo del proceso se ha recolectado evidencia física, material probatorio, se han realizado interrogatorios y recibido testimonios. En consecuencia, fiscales a cargo de la investigación han dispuesto a citar interrogatorio de indiciado a Laura Camila Sarabia Torres. Por esos hechos, también se llamó interrogatorio al coronel Carlos Feria encargado de la seguridad en la Casa de Nariño.